En horas de la tarde, cita, noche, en un viento de aproximadamente unos 85 kilómetros, que fue un viento cruzado que agarró parte de la franca, digamos, de lo que es la avenida de Mayo, hacia el sector oeste de la localidad. Hemos tenido varios trabajos en lo que es caída de postes, caída de tendido eléctrico, caída de carteles, voladura de techos, y bueno, ahora nos encontramos acá en la avenida de Mayo y Nueve de Julio, en el cual se están realizando tareas de prevención y seguridad en la parte del encofrado de lo que sería el techo del quinto piso del edificio que está en construcción acá a mis espaldas. Algunos elementos salieron proyectados hacia las viviendas aledañas, ¿no? Sí, sí, justamente cuando se cocinó el fuerte viento, bueno, algunos elementos han caído hacia la vía pública y demás, y bueno, ahora lo que se está tratando de asegurar es la parte del encofrado para que no genere riesgo a terceros. Esto ocurrió solamente en Justián, ¿no? ¿Por qué se han podido asegurar si en otros puntos de la región ocurrió lo mismo? Tenemos entendido que en los cuarteles vecinos y en los cuarteles de nuestra regional no han tenido mayores dificultades ni por el agua ni por los fuertes vientos. Por eso calculamos que hubo únicamente acá en la zona de Justián Opoce, nada más. Afortunadamente no hay que lamentar heridos ni daños considerables materiales, ¿no? No, no, heridos no. Por lo menos nosotros no tenemos ningún reporte de eso. Sí, bastantes daños materiales en algunas obras, vehículos, en los cuales los árboles se le han caído por encima, arriba. Y bueno, la parte que nos está demandando mucho más trabajo es la parte del encofrado acá. Por una cuestión que, bueno, si bien la obra cuenta con algunas medidas de seguridad, nos queremos asegurar al 100% que sea seguro para, bueno, lo que queda de la noche y seguramente mañana a la mañana hasta que llegue el personal de la obra para que se asegure bien la cena. Bueno, tormenta que se hace cada vez más común es siempre tener la precaución en el momento de resguardecerse, ¿no? Sí, tal cual. Se está trabajando conjuntamente también con personal municipal, inspectores, policía, en fin, en esta serie de situaciones se pone en marcha lo que es la defensa civil. Afortunadamente estamos muy desaguitados y se trabaja de manera coordinada y conjunta con el resto de las instituciones, lo que hace que el trabajo sea aún mucho más fácil y obviamente mucho más rápido de solucionar. ¡Gracias!